Vamos, pregunta. ¿El qué? Lo que te ronda por la cabeza, así te sentirás mejor. ¿Qué esperas que sea? Fue hace mucho tiempo, Ilul. ¿Qué esperas que sea? Éramos jóvenes, unos críos. Eso no es lo que me ronda por la cabeza, sino por qué no me lo dijiste. Porque es una historia de hace mucho tiempo y no quería recordarla. Fue antes de conocerte a ti y a Mármaris. ¿Y el bebé? Prefiero no hablarlo. Es algo que intento olvidar. Espera. Sabes lo mucho que necesito el abrazo ahora. Sabes que me encantan. Pero vamos a entrar en quirófano. Es mejor no tocar las zonas estériles. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué han parado? Es la parte más crítica. Cortan la última vena. A veces la vena que nutre el cerebro pasa por ahí. ¿Qué ha pasado? El tumor probablemente irá bien. ¿Probablemente? Verás, hay una pequeña posibilidad de que aún siga mal cuando despierte. Confía en Aliasaf. Ha hecho lo correcto. Ha hecho lo correcto. Pide que le hagan la biopsia. Sí, doctor. Sí, doctor. Se acabó, chicos. Muy bien hecho. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Aliasaf. Aliasaf. ¿Puedo hablar contigo? Os dejo hablar. Os dejo hablar. Necesito. Necesito. Necesito que me escuches. Tengo algo importante que decirte. Por primera vez me he enfrentado a un sentimiento que no había experimentado. He sentido muchas emociones. Odio, violencia, ira. El amor por Aliasaf. Pero es la primera vez que no reconozco esta sensación ardiente que va desde la garganta hasta la punta de mis pies. El amor me ha mostrado su lado más aterrador. Ahí me di cuenta de que no podía compartir a Aliasaf con nadie más. Y dentro de mí escuché una voz que solo me hacía sentir una cosa. ¿Hermana? 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 No me escuchas cuando hablo. Pareces un gatito mirando un hígado a través del cristal de la carnicería. ¿Qué dices, Peck? Voy a preguntarle algo, pero quería ver si interrumpía antes. Yo te ayudo si quieres. ¿Ya viene el bebé? No, no. No es eso. Y mi anillo. ¿Lo has perdido? Sí. Nasli, por poco me matas del susto. ¿Qué estás haciendo? Estará por aquí. Madre mía, si no me lo he quitado. Se me caería al tirar el guante. Oye, espera. Ten cuidado con lo que haces. ¿De verdad vas a ponerte a buscar en la basura? Madre mía, espero que esté aquí. Por favor, que esté aquí. Te compraré otro anillo, levanta. No te burles, te estoy diciendo que he perdido el anillo. ¿Y qué quieres que haga, Nasli? Si se ha perdido, se ha perdido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Vale, haré algo, haré algo, pero por favor, levántate. Chicos, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar las puertas del hospital, ¿de acuerdo? Buscad por todas partes, en los quirófanos, baños, habitaciones, despachos, por todo el hospital. No os dejéis ningún rincón. El anillo de la doctora se ha perdido, tenemos que hacer algo. Doctora, doctora, casi me matas, ¿qué estás haciendo? Eres muy malo. Sí, eres muy malo. Vale, soy malo, pero tú eres peor porque has perdido el anillo. Mira el mío. Yo también uso guantes, pero no lo he perdido. Yo solo estaba... Estaba diciéndole que vamos a hacer la operación. Oh, genial. Digo, espero que vaya bien. Genial. Bueno... Entonces, eh... Nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Qué narices estás haciendo? ¿Qué vaso alimenta la médula espinal? Buena pregunta. Pero yo tampoco sé la respuesta. El tumor ha cambiado toda la estructura vascular. Gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a disparar a ciegas. Bisturi. Ali, si cortas la vena equivocada perderemos la médula. Pero no lo haré. Encontraré la vena correcta. Y la cortaré. Encuentra la vena correcta. Y córtala. Vale. Voy a cortar. La respuesta es adrenalina. Debería haberlo sabido. Tiene sentido. Muy buen libro. También te gusta la historia, ¿no es así? No le gusta. A él le apasiona. Bueno. Vamos a dejar un rato la clase de historia. Te va a examinar el doctor, ¿vale? Vale. Vamos allá. ¿Te duele aquí? Un poco. ¿Y aquí? Igual. Un poco. Duele. ¿Y aquí te duele? Igual. Te duele, ¿no? Vale. En realidad me interesan los campos de batalla. Es algo que heredé de mi padre, ¿verdad? Mi marido falleció cuando Kerem tenía dos años. Más bien se volvió mártir. Iremos a Chanácale por él. Para visitar a los héroes mártires como mi padre. Y para que mamá pueda descansar. En realidad, cariño, habrá que posponer el viaje. Los doctores dicen que ellos van a poder curarte la espalda. ¿En serio? Sí. Ya no me va a doler nunca más. Lo vamos a intentar. Ahora mismo me siento igual de fuerte que el cabo Seid. Incluso puedo levantarla a usted. Vamos, vamos. Primero a ponernos buenos, ¿vale? Venga, arriba. A la cama. Me pondré bueno. Qué bien. Kerem, ponte bueno y luego podrás saltar todo lo que quieras. Doctor, el señor Jan quiere hablar con usted. Voy para allá. Luego te veo. Estoy muy feliz. Ahora seré como los demás niños y podré jugar. Estoy muy contento, súper contento, mamá. Claro que sí, cariño. Te vas a poner bien. Tendrías que haberte arriesgado por ese 5% de probabilidad de salvarle. Podrías, podrías haberlo hecho. Solo quería que lo intentaras por ese pequeñito. Quería hacerlo. Pero no podíamos. Pues entonces ve y díselo a Kerem. Le quedan 3 meses de vida. Dijiste que lo sabía. No, no me escuchaste. Kerem solo sabe que tiene un tumor. Cree que se recuperará tras la operación. Pues es mejor que siga creyendo esa historia. Ya lo sabe. ¿Qué más da? Sí, lo sabe. Pero la situación era diferente. Ahora la madre no quiere que se entere. No podemos hacer nada, Ilul. A veces no se puede. Diga. Vale, voy para allá. Llaman de urgencias. No. Tipo. Tendrías. Tendrías. ¿Quiere eso? Casarte conmigo. Casarte conmigo. Casarte conmigo. Casarte conmigo. Casarte conmigo. Casarte conmigo. ¿Crees que habrá boda doble? No lo sé, pero está claro, queremos a Maris hacer la pedida. Todo el hospital está aquí. Madre mía, lo que has montado. No quería perder ni un minuto más esperándote. Entonces, una vez más, ¡sí quiero! Lo hemos oído. Sí, sí, yo soy testigo. Lo hemos oído. ¡Pero la buena pareja! ¡Bravo, bravo! ¡Pero! ¡Pero la buena pareja! ¡Pero la buena pareja! Esma, muy buena organización. Buen trabajo. Alp, hermano, enhorabuena a los dos. Pero tenemos que terminar la fiesta, ¿vale? Hay que volver al trabajo. Vamos. Venga, chicos. No, hombre. Lo siento. Gracias. Gracias. Nos vemos en la habitación de Kerem. Vale. Tengo que ir primero a ver al padre de Melda y voy. Bien. Míralos. Les da igual todo lo demás. Qué bonito, ¿o no? Es amor. Aunque usted lo sabrá. Yo soy el desgraciado que aún no. Lo siento, doctora. Sus resultados del TAC. Está todo bien. ¿Dónde está? No está aquí. En fin, no le pasa nada. Pero tú búscalo y avísame. De acuerdo. Twitter. Juárez. No está aquí. Gracias por ver el video.